¿Cuál es el verdadero motivo de Vladimir Putin para invadir a Ucrania? Hay un nuevo informe que se ha revelado y que da datos únicos. Él es un político ucraniano muy amigo de Vladimir Putin, llamado Víctor Medvechok, que incluso se cree que es padrino de una de las hijas de Vladimir Putin. Al lado derecho se ve cómo está esposado porque fue detenido en Ucrania cuando empezó la invasión de Rusia. Después fue intercambiado por prisioneros y fue enviado a Rusia. Hay uno de los actores principales, tal vez el principal según revela este documento, el por qué Vladimir Putin toma una decisión de invadir hacia Ucrania sin importar los costos. Y es básicamente el resentimiento y el deseo de venganza. Bershka, un medio de comunicación ruso independiente que se fundó poco después de comenzar el conflicto, publicó un informe bastante profundo que se ha titulado ¿Cómo llegó Putin a odiar a Ucrania? Que cita a varios funcionarios anteriores y actuales del régimen ruso e incluso ucraniano, donde el reportero de Rusia Ila Shughelev escribió que este aliado, Víctor Medvechok, estaría en el centro de la operación militar especial. Él es un oligarca ucraniano prorruso que fue liberado por Ucrania en un intercambio de prisioneros en Rusia. Esto en septiembre del 2022. Este hombre de 68 años tiene estrechos vínculos con Vladimir Putin, que se sabe sería el padrino de su hija menor. Habría sido el ex líder de un partido de oposición que era totalmente prorruso en Ucrania y que fue detenido en abril del 2022 por el Servicio de Seguridad Estatal de Ucrania, el SBU, después de que huyó de un arresto domiciliario que tenía. Cuando lo atraparon iba vestido de militar para pasar desapercibido. Tres fuentes cercanas a Vladimir Putin confirmaron que los acontecimientos que iniciaron la guerra fueron la gota que derramó el vaso cuando pusieron sanciones a Medvechok, a este personaje. Él sería básicamente la razón por la que Ucrania está invadida ahora mismo. Según las fuentes aseguran que cuando se le pone sanciones a este personaje ucraniano, amigo de Vladimir Putin, fue la gota que derramó el vaso y entonces empieza el conflicto. Putin estaba enfurecido por el ataque que consideraba personal a Medvechok. También este mismo personaje fue convenciendo a Vladimir Putin de que había mucha gente prorrusa dentro de Ucrania, cosa que no era cierta y ahora pues menos, obviamente. Habló sobre esa supuesta lealtad que iba a tener el pueblo ucraniano hacia Vladimir Putin, lo cual pues no era cierto. Rusia, pues no hizo mucho por profundizar en este tema e inteligencia de Rusia, no dio más detalles a Vladimir Putin. Según por lo menos estas revelaciones, este sería entonces la clave. Este personaje que llegó a estar en las mismas manos de las autoridades ucranianas. En otra información, Estados Unidos se enviará un submarino nuclear a Corea del Sur para reforzar la disuasión frente al régimen de Kim Jong-un. Desde hace 40 años que no se desplegaba un submarino de los Estados Unidos en esa zona de Asia. Estados Unidos enviará este submarino nuclear a Corea del Sur reforzando para disuadir a Corea del Norte ante los constantes amenazas y misiles que lanza Kim Jong-un. El despliegue que han llamado ocasional de este submarino equipado con misiles balísticos dotado de capacidad nuclear se podría anunciar en el marco de una declaración que será adoptada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden y John Suk-jeol, el presidente de Sur Corea. Aseguran que Estados Unidos es muy raro que llegue a mandar submarinos y desplegarlos en otro territorio donde haya algún aliado. Aunque por otro lado, otro funcionario aseguró que no tiene la intención de estacionar armas nucleares en Corea del Sur. Para Estados Unidos este tema es más bien tratar de disuadir a los de Corea del Norte que pues bueno, hay una presencia fuerte de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Pero sinceramente pues las disuaciones de este tipo no solamente han, no han funcionado, no han disuadido realmente gran cosa sino que han, al contrario, han hecho que cada vez más se refuerce Corea del Norte con más misiles, con más armas y esto, esta estrategia no tiene sentido. Por otro lado, China está en estado de alerta ante la presencia de una convección severa que aseguran podría estar afectando distintas zonas, dejando por eso medidas de techos y deslizamientos de tierra, así como también potenciales inundaciones. Si observamos para el próximo martes habrá una extensión de tormentas eléctricas muy fuertes que estarán en la mayoría de las ciudades más habitadas de ese país. Las últimas semanas Arabia Saudita, Perú y ahora China han presentado clima extremo en donde ha caído granizo, fuertes vientos e inundaciones. Es por eso que la alerta se hace ahora mismo en distintas ciudades importantes de ese país para estar preparados ante esta situación, en la que se incluye Guangdong, Xienxu, Ganshu, Tianji, entre muchas otras más. Ahora mismo el sistema de alarmamiento de meteorología en ese país es de tres niveles. El color naranja que presenta una convección más severa, el amarillo y el azul. Por cierto, el presidente de Turquía, Erdogan, ha cancelado otro acto más, otro acto público a días de las elecciones, ya que hay una preocupación por su salud. El mandatario de Turquía tenía que ir a una inauguración de una planta nuclear, una primera central nuclear de ese país construida por la empresa rusa Rosatom, pero tuvo que anular los actos de campaña previstos para el jueves debido a un virus intestinal. Según lo que han reportado pocas semanas antes de unas elecciones que están muy ajustadas, esto llama mucho la atención. En su cuenta de Twitter puso hoy descansaré en casa, de acuerdo con el consejo de nuestros médicos, habría dicho el presidente turco. Dan Krinchao, el congresista republicano, ha vuelto a llamar la atención haciendo críticas hacia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que denuncia que, según él, según este político republicano estadounidense, AMLO quiere interferir en las elecciones de Estados Unidos. El congresista de Estados Unidos presentó una resolución que busca condenar al presidente de México por amenazar con interferir las próximas elecciones del país vecinos a Estados Unidos, esto debido a las fuertes diferencias que sostiene con los republicanos sobre el combate de grupos criminales. De momento ya pasaron 48 horas de no presentar ni fotos, ni imagen, ni voz, ni nada del presidente mexicano. Está ahora mismo con COVID, según reportan. En estos momentos surge más información de lo que está pasando entre la visita del presidente surcoreano a Estados Unidos, a Joe Biden. John Sugiyol ha estado ahora mismo en la Casa Blanca, en Washington. Ahora, ¿qué dice? O el mensaje, ¿cuál es? Pues bueno, el más fuerte hasta ahorita es lo que dijo Joe Biden, presidente de Estados Unidos, diciendo que ante un posible ataque nuclear de Corea del Norte hacia Estados Unidos o hacia Corea del Sur o a cualquier aliado, pondría el fin del régimen de Kim Jong-un. O sea, pues que desaparecería Kim Jong-un. En estos momentos, Christine Lagarde asegura que los socios comerciales de China tienen más yuanes en reserva, lo que podría reducir el dominio de nuestro sistema de pago occidental, ya sea el euro o el dólar. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Y volvemos a lo mismo, la búsqueda de muchos países de desdolarizar la economía del mundo, pues va avanzando, poco a poco, pero va avanzando. Y si es verdad, muchos países que hacen tratos con China están pasándose al yuan o utilizando sus propias monedas para hacer intercambios comerciales.